Tiene la palabra el señor Gabilondo. Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿cuáles son los principios sobre los que considera que debe construirse el nuevo sistema de financiación autonómica? Gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias, señor Gabilondo, por su pregunta. Llevamos ese año reclamando en solitario la reforma de este sistema de financiación, que evidentemente tiene que basarse en la solidaridad interterritorial que siempre hemos defendido desde Madrid. Pero que ha de reconocer a las autonomías que más aportan, como la nuestra. Y desde luego tiene que haber un equilibrio para que no seamos los más perjudicados por la fiesta independentista que nos va a lastrar a todos por culpa de todos los compromisos que está adquiriendo su gobierno con el señor Torra y sus amigos. Yo creo que es un gran momento para que el Partido Socialista de Madrid por fin se pronuncie y nos diga de qué lado está. Yo prefiero pensar que lo hacen del lado del señor Page, del señor Lambam o del señor Vara, que han decidido oponerse de parte de los ciudadanos a los que representan y no de las locuras en las que se está asumiendo el Gobierno de España. Gracias. Señor Gabilondo. Señora Presidenta, compartimos la necesidad de un nuevo sistema de financiación autonómica. Se trata de ver en qué principios ha de basarse, cómo han de establecerse las prioridades y qué argumentos han de esgrimirse. No estaría de más que, como presidenta, hubiera convocado a los portavoces de los grupos parlamentarios en esta Asamblea para conocer cuáles son nuestros planteamientos al respecto. Por otra parte, hubiese convenido a los madrileños no oponerse a medidas como las que hubieran permitido a las comunidades autónomas destinar 2.500 millones de euros más a la sanidad, la educación o los servicios sociales. Y esa oposición se hizo por quienes ahora reclaman cobrar un IVA, que corresponde a un ejercicio que ya ha sido liquidado con su voto en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Compartimos que hay que encontrar una solución ordenada para superar la situación provocada en 2017 con otro Gobierno. Y que esos 337 millones que pudieron venir a la Comunidad de Madrid lleguen efectivamente en este 2020. Lo compartimos, insisto. Y que ello, además de un buen sistema de financiación, redunde en beneficio de los madrileños. Evitemos la confrontación partidista. Dado que nos importa la Comunidad de Madrid, busquemos lo mejor dentro del equilibrio territorial. Y subrayemos lo que compartimos. Que nadie, por vivir en un lugar u otro de España, tenga otros derechos o privilegios. Pero que tampoco los tenga por vivir en un municipio u otro de nuestra propia comunidad. O en un barrio o distrito diferente. A nuestro juicio, lo que han de garantizarse con el sistema de financiación son los servicios públicos. De sanidad, educación. Los servicios y políticas sociales. La atención a la dependencia, vivienda, transporte, residencia de mayores, etc. Todo ello como base de la lucha contra la desigualdad social y territorial y a favor de la sostenibilidad. Estas prioridades concretan la solidaridad que reclama la Constitución en el artículo 2. Esto no excluye, yo lo comprendo, destacar la singularidad de nuestra región y hacer ostentación de nuestros grandes éxitos. Pero así, con un adecuado sistema de financiación autonómica, se garantiza la igualdad como base de la convivencia. Señora Presidenta, ¿desea escucharnos al respecto? O esto lo afronta usted con sus consejeros o, en su caso, simplemente con el consejero de Hacienda. ¿Esto lo llevan entre ustedes o piensan que es una cosa de todos nosotros? ¿Qué le parece si debatimos constructivamente sobre eso? Confiamos en que mañana, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la actitud de su Gobierno, yo lo espero así, sea de leal colaboración en interés de Madrid y de España. Este será el camino para construir un espacio compartido. Muchas gracias. Gracias, señor Gabilando.